El subprocurador de justicia de Michoacán, Jaime Rodríguez Aguilar, informó que durante el fin de semana fueron recuperados ocho vehículos con reporte de robo y asegurados nueve inmuebles propiedad de Nazario Moreno, Enrique Plancarte y otros integrantes del grupo delincuencial denominado Caballeros Templarios. Las acciones operativas tuvieron lugar en los municipios de Apatzingán, La Huacana, Mujica y Nueva Italia, puntos donde se ubicaron casas habitación, establecimientos comerciales y predios que presumiblemente eran utilizados para actividades ilícitas. En rueda de prensa Rodríguez Aguilar dijo que con este hecho llegó a 16 el número de inmuebles y 31 vehículos asegurados a este grupo delictivo en solo dos semanas. Se localizaron propiedades de Nazario Moreno González, de Enrique Plancarte Solís y de otros integrantes del grupo delincuencial. Con dichos aseguramientos suman un total de 16 inmuebles y 31 vehículos los bienes que se han asegurado durante solo estas dos semanas de operativo. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, quien inició la integración de las averiguaciones pertinentes al caso. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.